Chicos y chicas, me habéis pedido que busque en mi cerebro dos de los casos que más me hayan llamado la atención en estos 35 años que llevo como fisioterapeuta. Y recuerdo un caso muy bonito, afortunadamente este primer caso sí que salió bien, de un chico con 13 años, 13, que nos vino acompañado de su madre con un dolor a nivel del gemelo interno. Entonces la madre nos dijo, mira, venimos del hospital de urgencias y el niño tiene una rotura fibrilar en el gemelo. Es futbolista y tal. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer la anamnesis. Yo le pregunté si había una rotura fibrilar. ¿Cuándo había tenido el pinchazo? ¿Cómo había sido el mecanismo lesional? Y me dijo la madre, no, no, no ha recibido ningún, no ha tenido ningún pinchazo. A mí ya me extrañó porque generalmente las roturas de isquios, de cuáleses o de gemelo, suelen cursar con, o el mecanismo lesional suele ser un sprint o un frenazo con un pinchazo fuerte, pero no había habido pinchazo. Le pregunté también cuánto tiempo había ido cojo. Y me dijo la madre, no, no, pues tampoco ha ido cojo. Yo pensé, pues qué rotura más rara. No hay pinchazo, no hay cojera. Sin embargo, al niño le duele, poco el gemelo. Bien, a la hora de la exploración física, voy a palpar el gemelo interno y me aparece un bulto, aquí, de consistencia dura. Consistencia dura. Y yo le digo, uy, esto fue hace aproximadamente, no eran mis inicios, pero casi. Y de consistencia dura, yo me dije a la madre, uy, aquí tenemos ahí un bulto y tal, y me dice la madre, sí. Le han dicho que es el hematoma. Claro, aunque yo acababa de empezar como fisioterapeuta, pero ya había tocado muchos hematomas. Y encima, claro, había sido deportista, también había tenido muchos hematomas. Y yo sabía que el hematoma eran móviles, más o menos consistencia blanda, semi-blanda, pero indiscutiblemente este bulto de consistencia dura, yo sabía que no era un hematoma, pero tampoco sabía lo que era. Con lo cual le dije a la madre, mire, no ha habido pinchazo, no ha habido cojera. Esto de aquí no sé lo que es, pero lo que sí sé es que no es un hematoma, porque ni es blando, ni semi-blando, ni se mueve, y es de consistencia dura. Entonces, yo lo que haría, yo lo que haría, es llevarlo otra vez a urgencias, a ver si le podían hacer una radiografía para ver qué era eso, porque al ser consistencia dura, estoy convencido que salía en la radiografía. Lo volví otra vez a urgencias, volví otra vez la madre, me pegó la bronca, porque le dijeron que no hacía falta radiografía, que eso era el hematoma, y tal. Le volví a decir a la madre y le dije, mire, esto no es un hematoma, yo si fuera mi hijo, mañana lo volví a llevar, a ver si tenemos suerte y cambia la guardia, y le pueden hacer esa placa. Bueno, bueno, pues tal, bueno, la madre no quedó satisfecha, al día siguiente lo volvió a llevar a urgencias, alguien ya palpó a ese niño, le hicieron una radiografía, y nos salió justo en la tibia, lo que era ese hematoma que decían de consistencia dura, que era un osteocondroma, o sea, lo que es un tumor benigno que confundieron con un hematoma. El niño se le operó, le hicieron la resección del osteocondroma, y a día de hoy, pues bueno, le van haciendo controles. Esto es uno de los casos más que más recuerdo, y es lo que nos hace pensar a los fisios que tenemos que estar cada vez más preparados, y que todo lo que se salga fuera de lo normal, lo tenemos que enviar rápidamente al médico, a urgencias, al cirujano, y no nos tiene que pesar. Esto es uno de los casos, entre 4 o 5, que recuerdo con más cariño, porque a partir de ahí, claro, se me quedó grabado en la mente, es una zona de osteocondromas, y yo a partir de ahora, cada vez que viene un niño o una niña, con el dolor en el gemelo, no dejo de palparle esa zona interna de la tibia, para descartar cualquier bultito de esos, aunque no es en el sitio, solo en este sitio también ocurre en la rodilla, pero es uno de los casos que más me ha marcado. Chao.